Son las 5 de la tarde ¿Qué opinan de la gente que se tiene a sí mismos de fondo de pantalla? Sé que son muy juzgados, pero yo soy esa vieja En fin Ah, sí, son las 5 de la tarde No me he parado de mi cama He estado viendo The White Lotus todo el día Está buenísima la segunda temporada, la primera, la neta, no me gustó Y estoy triste Como saben, me vino a ver mi perrita una semana Y para los que no supieron, ayer se me salió de mi casa Bueno, para cuando estén viendo esto, ya habrá pasado una semana Ayer se salió de mi casa y la perdí por dos horas De verdad, fue horrible, güey Tiene muchísimo miedo a la gente O sea, dije, güey, literalmente si le pasa algo me muero Me muero Y bueno, el punto es que la encontré gracias a todos los que compartieron a mi hija Y cuando la encontré, seguía yo sintiendo este dolor, o sea, esta tristeza enorme Hoy se fue Mi hermano vino por ella y se fueron Y es raro porque me siento súper sola Raro, ¿por qué raro? Porque no me había sentido sola jamás aquí Y el punto es que ya me cansé de estar triste hoy Siento así como... Bueno, y otras cosas que están pasando en mi vida El punto es que me duele un poco el corazón Ay, no mames No mames Vamos a hacer algunas cosas para quitárnoslo Quiero grabar como una metodología que me funciona Para quitarme estas tristezas Para empezar nos vamos a arreglar Recoger, recoger primero Recoger Y prender velas Skincare, arreglarme ¿Qué más? Salir, tal vez Comer pan Bueno, creo que el paso número uno para Mejorar mi día será levantarme Les digo que me siento como un imán Pero... Do it for the vine Ay, no, güey ¿Verdad cuando estoy triste? Mis chistes son tan malos Y es raro, siento que a veces Todo el tiempo Me ven feliz Pues nos vamos a parar, ¿ok? Y ya no hay vuelta atrás Nada de me vuelvo a acostar Nada Una, dos, tres Algo que me gusta repetirme Cuando estoy en esos días tristes Es como No te vas a arrepentir Eso lo vi con una psicóloga en TikTok Que decía Cuando no te quieras parar Cuando no quieres hacer algo No te vas a arrepentir Porque es verdad O sea, nunca te vas a arrepentir De pararte De hacer ejercicio De lavar los platos Lo que sea Genial Me siento honestamente mejor Ahora tomaré un vaso de agua Con mucho hielo Eso siento que mi cuerpo me lo pide Llevo un rato ya Intencionando el agua ¿Qué es intencionar el agua? Que cada vez que tomas agua Le pones una intención En las mañanas No sé Como Que me traiga paz Amor Como pedir cosas bonitas ¿A poco creas de que hay un millón de dólares? O sea, espérate Bueno, si lo quieres pedir Y crees que lo puedes lograr Adelante Yo simplemente pediré un poco de Felicidad Emoción Y paz Felicidad es lo que quiero Sí Definitivamente Genial Honestamente Me siento mejor Aunque no parece Amo el agua Yo antes no tomaba nada de agua Ya les había dicho Hasta que empecé a tomar agua con hielos Y me cambió toda la idea del agua Me gusta mucho El agua helada Siguiente Voy a prender algunas de las velas Con mi aburrido Encendedor Siento que Cuando estamos tristes Se nos olvida Todo lo bueno Que tenemos en la vida Puede ser Literalmente Respirar El sol Un amigo Familia Un perro Ay no Yo tengo este cuaderno Donde todos los días agradezco No les voy a mentir Llevo una semana sin usarlo Normalmente lo hago diario ¿Qué día es hoy? Ni siquiera sé De que No tengo idea OMG Espérenme 27 de enero No puedo creer que ya se acabó enero Estuvo muy chido La verdad Quiero agradecer Por la semana que tuve con mi perrita Por mis velas Por Ustedes Gracias porque tengo salud Amor propio Me siento mejor Si ayuda Agradecer Porque siento que a veces Literal cuando dije que agradezco Me quedé así como No sé Y ahora ya recuerdo Que si tengo cosas que agradecer A la vida ¿Sabes? O sea como que Me enfoco en lo malo Entonces es bueno Decir a ver wey Sí Chido Chido tu coto Pero Enfoquemos no en lo Enfoquemos no Enfoquemos Nos En lo bueno Ahora ya saben que tengo mis cartas Y a veces solamente quiero que El universo Me mande alguna señal No sé De las cosas que necesito Escuchar En este momento Mensajes que me hagan sentir mejor Que me hagan Darme cuenta de cosas Las tomo a la asada Tres Y a ver que no sale Ok Ok Esto me gustó Esta carta dice Todo pasa Por ti Las cosas Pasan por algo No te pasan A ti ¿Sabes? O sea Todo pasa para mí Me gusta A veces es como ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Más bien preguntarnos ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Por qué esto me afecta? Más bien ¿No? Los A veces la pérdida Te ayuda a aprender ¿Ven cómo son súper asertivas Con cada cosa que estás sintiendo? La pérdida te ayuda a aprender Y permite al amor Tener su plan En lugar de estar En el ego Creo que el ego Es mucho lo que nos dice Y ya viste Lo que te hicieron Ya viste Que quiso hacer esto En lugar de esto Esas cosas Las dice el ego Divine flow Fluye Fluye Y deja que el universo Haga lo que tiene que hacer contigo Me encantan estas cartas Son buenos mensajes De recordarme Una vez más Nada es personal En la vida Nada es personal Todo pasa para algo Nadie te hace nada Y fluye que el universo Tiene para ti Un plan Ok Siguiente paso Arreglarnos Creo que a veces Pienso que Mis problemas Se solucionarán Poniéndome Una mascarilla De animalitos Y De alguna forma Esta es de un tigre Desde que vi De White Lotus Creo que debo De aprender a hablar En italiano Está muy fría Está muy fría Está muy fría Me encantó De White Lotus Quiero que la vean Veanla Y me dicen que tal Esta en HBO La segunda temporada La primera Ni la vean No tienen nada que ver Entre ellas Ok Me encanta Creo que Me gustaría Meterme a Pinterest E inspirarme Porque Una de las cosas Que quiero hacer Para sentirme mejor Es salir Pero no me gusta salir Cuando estoy triste Sino Recuperarme Y salir De buen humor Pero para eso Tengo que Romantizar mi vida Y sentirme Icónica Y buscar maquillajes Que me quiera hacer Uh lindo Ay miren Es como mi corte Que miedo Ok Ahora le llamaré A algunos amigos Siento que cuando estoy triste Digo como Güey ¿Por qué mis amigos No me hablan Si estoy triste? Y luego digo como Güey Nadie sabe Que estás triste Ellos están Viven Viviendo su vida ¿Por qué no les hablas tú Y dejas de victimizarte? Por eso ¿Qué haces? Estoy Comprendiendo cosas Para Buscar Un rato El fre Nice Yo me puse Una mascarilla Neto No te entiendo Nada Estoy súper triste Ya Bueno si quieres Te marco ahorita Que llegue el día Te amo Bye Uy Pedí unas conchas Ya vienen para acá Lo voy a poner Animando Un poco Story Ahí la verán Seguro ya la vieron Y si no la vieron ¿Por? Me siento mucho mejor Que cuando empecé este video Honestamente Está funcionando 10 de 10 Todo esto que estamos haciendo Bravo ¿Recuerdan el artefacto De hielo que compré Para Enfriarme la jeta? Se me olvidó Meterlo al congelador Ayer Me bañé en la mañana Así que no me voy a bañar Ahorita Porque me planeo Planchar el pelo Yo no sé ustedes Pero yo cuando estoy En este estado No tomo café Me pone Mal 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 Supongo que Ahí algunas chicas Con ansiedad Me entenderán Un nuevo match Solo una notificación Estúpida Les voy a ser honesta Cambié la edad En mi app de citas Pero ya no quiero hablar De eso ¿Ok? No se preocupen O sea No se preocupen Por mí Nunca he ido A una cita De mi app de citas Jamás Tal vez solamente Es un juego Para mi ego Para recordarme Que podría Tal vez me gustaría Bañarme Me pondría una gorra En la cabeza Para no mojarme Pero si quiero Limpiarnos Exfoliarnos El cuerpo Tal vez Acompáñenme Ey No crean Que los voy a meter Vean Regresó mi sonrisa Que felicidad No crean Que los voy a meter A bañar conmigo Canijos No es que ustedes Ustedes ven una oportunidad Y la quieren tomar Enseguida No No Usaremos este Que es un aromatizante De Sarah Home No lo recomiendo Aunque si me ha durado Bastante Para lo que lo uso Que todos los días Cuando me baño Le echo dos pumps Así Me gusta No se si vale Lo que cueste Me acompañarán En mi baño Ok Pero con el teléfono Me voy a despolear Me voy a despolear el cuerpo Porque siento que eso Me hará sentir mejor O al menos Me hará sentir Que huelo rico O sea Mejor Esto está súper mal Bye Tontos Ok Después de que me vieron Exfoliarme el cuerpo De una forma súper íntima Creo que ya estamos En confianza Mi plan de hoy Es Ir a una fiesta De Reggaetón A mí el reggaetón Me hace muy feliz De hecho Bad Bunny Siempre me hace muy feliz Ahorita Quiero hablar con ustedes Así que no lo pondré Y me voy a maquillar Como quiero verme Muy linda Voy a usar Ya se la saben La Skincare de MAC Voy a ir con mis amigos Casi todos Estoy feliz por eso Aunque güey Es que cuando estoy triste A veces No me gusta tomar mucho Porque Uno malocopea Si ya saben Cómo me pongo Pa' que me invitan ¿Va? Yo antes era muy mala copa Antes Extremadamente Cuando iba en secundaria Prepa De repente Era muy mala copa Güey Pero Luego fui a terapia ¿Sabes? Totalmente tenía que ver algo Que no tenía ahí sanado Entonces Me ayudó mucho Ir a terapia Y cada que me vuelvo Con un poco mala copa Porque ando Pues ya sabes Cómo soy Ok Como mi mood De hoy Ya adopté Una nueva personalidad Que quiero que sea Como italiana Porque estoy viendo The White Lotus Siento que esta morrita Que les dije Que se parece a mí Por el corte Obviamente Tiene justo Lo que estoy buscando Quiero una sombra negra Skin Como muy Clean Y un glosecito Ella no tiene cejas Yo sí Así que Lo intentaremos con cejas ¿Ok? Es que yo Ya me acordé Porque no veo series En primera No soy de esas personas Que ven un capítulo al día Ya sabes Yo soy una persona Que se encierra Y ve Toda la serie en un día Adopto la personalidad Por completo De los personajes Yo siento que entré A la película En Gossip Girl Gossip Girl En Gossip Girl Gossip Girl Pero sin el varo Ya saben De que Nada más yo morrita Ahí mamando Yo uso dos tipos De correctores Uno más clarito Y uno casi De mi color de piel Pero con más cobertura Para Mis machitas Granitos Ahorita tengo dos Así Creo que el maquillaje Es una muy buena forma De estar contigo Te estás viendo al espejo Y en lugar de hacerlo Tipo juzgando Como Ay me tengo que tapar aquí Me tengo que hacer esto aquí Más bien Lo veo como un Amorcito ¿Sabes? De expresión ¿Sabes? Cómo me quiero sentir hoy Y entonces Me maquillo Cómo me quiero sentir ¿Sabes? Aunque yo no salga Me gusta a veces Maquillarme en mi casa Y decir Como ok Lo logré Hice esto Hola No pues ya me transformé Ya estoy en un personaje Por completo No sé si esto le llamaría Evasión de personalidad Pero Sí Me siento mucho mejor Muy emocionada Por salir hoy La verdad Justo era lo que quería lograr Con todo esto Aún me falta Que me lleguen Mis conchitas Y con eso Creo que seré Completamente feliz Pero no han llegado Ahora Perfume Quiero oler rico Me pongo este Este me encanta Es de Mugler Vean Ya casi me lo acabo No Wey Ahorita me puse a escuchar La canción de Cola De Lana del Rey On repeat Yo creo que la escuché Unas 50 veces En lo que me maquillaba Y es que hoy Traigo ese mood I'm that bitch Ya sabes De verdad Me sentí O sea wey No me paré Hasta las 5 de la tarde De mi cama Y pude haberme quedado ahí Hasta mañana Y dije No No vas a poder Conmigo hoy Ah me puse Jewelry Anillos El mismo color Vean Como me quedaron Quedaron bien ¿No? OMG Compré Hablando de OMG Compré El este Para hacer Manzanas Ya sabes El que es como Para forrar las manzanas De chilito Y compré granadas Porque vi una receta Que hace mi tía Un chihuahua Y la voy a hacer Yo creo que la voy a hacer Para TikTok Ya me tengo que ir Como en 20 minutos No han llegado Mis conchas Life is so hard Right now Y me vuelvo a poner triste ¿No? Porque no han llegado Mis conchas Y bueno chicos Eso fue todo Por el video de hoy Creo que fue un video Algo corto Pero Muy real Había querido Hace mucho tiempo Hacer este video Pero realmente Cuando estoy triste Cero me dan ganas De hablar Pero Dije wey Hoy es el día Lo voy a hacer Les voy a grabar Este update Upgrade Más bien como Esta elevación De Sentimientos Si te sientes triste O solo Quiero que sepas Que aquí estoy Y te quiero muchísimo ¿Ok? I love you Y yo creo en ti Y creo en todo Lo que sueñas Así que Está bien estar mal Pero también Está bien Try Intentar Creo Yo no estoy poniéndome En el lugar de nadie Estoy contándoles Desde mi perspectiva Cómo es Que lo vivo Y creo que a veces Digo Si puedo ¿Sabes? O sea Esta tristeza Tal vez está siendo Más grande En mi mente Pensándola Estando acostada Diciendo No Esto 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 Y realmente Es como ¿Sabes? Y dices Wey No era tan malo Como pensé En mi caso Hoy Eso es todo Por hoy Te quiero Tal vez te ponga Que una recopilación De mi noche Love you Ven aquí Un abrazo Te quiero mucho Bye Baby Squeeze me Oh so tight Baby Squeeze me Oh so tight